En sí, ¿a qué otros personajes has agarrado? A Toon Link y a Duck Hunt a veces. Ah, por eso el Toon. Ok, perfecto. Excelente. Sí, de hecho. Bueno, Toon es más metafísico, pero luego te explico. Ahorita ya finalmente tenemos un match más. Salva y Richie de nuevo aquí en el escenario principal contra JoJosephys y Char. Así es, en Loser's Quarter Finals aquí en doble. Perfecto, vamos a ver qué tal se pone este match. Empezando bastante agresivo, este Salva. Con esos movimientos de Diddy Kong tan comunes. Ahora vamos a hablar un poco de qué tuvieron que hacer para llegar hasta aquí. Chag y JoJoseph le ganaron a Ova y Liv, que acaban de jugar hace rato. Y Salva y Richie vencieron a... Creo que vencieron a Kennedy Chosen. Entonces, sí, los queretanos ya están finalmente fuera del torneo. Quinto y séptimo lugar, llegaron muy lejos. Estamos orgullosos de ellos y... Intentando gimpear a Salva no lo logran. No, 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 porque creo que lo volvió a pegar. Pero quien sí se va es en este caso Chag, el cual ya perdió la primera stock. Mientras tenemos a KK cantando ahí atrás. ¡Uy, se ve! ¡No, sí llegó! Muy bien, de parte de Salva. Salva por poco yéndose a la Blast Sound del fondo, pero logra recuperarse. Richie es quien tiene ahora la batuta ofensiva porque ese Rage y ese Auras está acumulando. ¡Cuidado, Chag! Así es, cuidado porque Chag se iba de un backer definitivamente con ese Rage. Pero bueno, ¿quién es lo que está buscando? Por poco falla ese upper. ¡Uh, ok! Joseph acaba con Richie. La primera vida. El forward smash es muy bueno de parte de Mario. O sea, realmente... ¡Uy, ok! Hablando de acabar con el stocks. Secuestro horizontal de parte de Chag contra Salva. Y ahí se fue la primera vida de Joseph. Estamos parejos en vidas, pero Chag ya está en números muy rojos. Así es, mientras que el que preferiría estar en números rojos es obviamente Richie. Bueno, está subiendo. Creo que lo estoy maldiciendo. ¡Oh, no! ¡Adiós, Salva! Y se va... Ok, no, le hizo Footstool para tratar de copiarlo, pero... Un jablock hubiera sido muy bueno ahí, pero no lo logró. Sí, realmente. No sé, aventarlo tal vez con un backer de Mario a un... Este... Downsmack de Bayonetta fuera de la Station hubiera sido un combo bastante fancy, pero bueno. Son combos bastante respetables. Hablando de combos... Uy, ya se iba yo. Por poco otro secuestro va ahí, pero no lo consigue. Chag está fuera del escenario. Yo se también está. Regresa a Salva y Salva, no hay problema. Uy, ¿qué va a pasar? Uy, muy bueno, Per. Llevámoslo para allá. Este es el problema. Mientras Richie no se muera, esto no lo considero un gran éxito de parte del equipo rojo, porque solamente le están dando más aura y más rage. Así es. Y esto se puede acabar rápidamente de un save beat. Ok, un up smash. Muy buen up smash de parte del buen Joseph, oh, Pepe. Ok, ahora Richie tratando de acabar con Chag, que ya duró mucho tiempo en esta segunda vida. Oh, muy buen spike. Excelente. Muy bien calculado de parte de Salva, el cual hasta como que retrocedió un poquito para acomodárselo perfecto y llevándoselo al río de Smashville directamente. Sí, por supuesto que esto te mueve, ¿no? Ahora Joseph tiene la batuta defensiva. Todavía tiene todas sus, bueno, dos vidas. Dos vidas. Porque si no, creo que Chag le puede robar una vida a Joseph y será un macho mucho más complicado. Cierto. Ahora, bueno, la verdad es que Richie tiene una montaña muy alta que escalar. Si Joseph de alguna forma u otra no pierde su vida, lo importante ahorita sería acabar con Chag para luego acabar rápido con Joseph y que ya sea un uno contra uno. Pero lo veo difícil. Claro, este, Richie te va a dar un especial un poco con esos, uy, con esos forward tilts, los cuales son bastante buenos realmente. En especial cuando Lucario tiene la verdad muy alta. Y, uy, soltó el down smash, no lo consiguió y vamos a ver qué logran. Uy, no, no. Todavía no es suficiente para acabar con este Lucario que poco a poco se hace más fuerte, aunque le hagas más daño. Así es. Lo que no te mata es más fuerte por lo que veo. Cierto. Y, ok, Richie tratando, oh, muy bien, ok. Confundiendo a Joseph que agarra a Chag. Sin embargo, no capitaliza más en ello. Richie la verdad es que no está encontrando muy buena movilidad. Y, oh, ok, muy buen tech. Uy, perfecto. Interesante como todos regresan al escenario pero están en la esquina al mismo tiempo. Exactamente. Muy buena cancelación de parte de Richie y yéndose con el... Es extreme. No, la verdad es extreme speed. Extreme speed. Sí, sí, ese es su... Sí, el up B es extreme speed. Ah, ok. Uy, ok. Uy, se acabó. No se pudo agarrar. Cayó en el escenario y es ahí donde Chag lo agarra con un up smash suficiente para sacarlo y dándole el primer juego a Joseph y Chag. Y recuerden que ya estamos muy avanzados en este bracket. Este todavía es... ¿Ya es 3 de 5 esto? No tengo idea. Como es Loser's Quarters, me parece que todavía es 2 de 3. La verdad, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Sí, creo que esto se juega con reglas de Evo, entonces probablemente sí sea 2 de 3, pero vamos a checar el bracket rápidamente a ver si es verdad. Sí, es todavía 3 de 5. Ah, perfecto. Ah, mira, es verdad, es a Battlefield. A ver qué tal le funciona en esta ocasión. Más que nada, yo creo que a Richie, ahora que los ceilings son mucho más altos. Sí, querrán hacer muy buen uso del juego de plataformas, que por cierto, Chag se encuentra mucho más cómodo cuando tiene una planicie normal sin plataformas. Así es. Incluso en Smashville, pero pues a ver qué tal Richie tiene un muy buen juego plataformero. Veamos cómo lo puede capitalizar. Y con suerte conseguirá un stock rápido, cosa que no parece que pase porque quien más porcentaje tiene pues es Richie. Ya sabemos de que es lo que le beneficia a él. Pero en este caso, bueno, el porcentaje más alto que hay en el otro equipo es el de Bayou de Dizia, 50%. Muy poco realmente, así que tiene que buscar un poco más. Y regresa, sí regresó. Excelente. Joseph también haciendo una muy buena labor defensiva. Mira nada más, 26% apenas. ¿Va a haber forward air? No, no va a ningún forward air. Hubiera estado chido buscar el spike ahí, pero ¿para qué arriesgarse? Claro, pudo haber buscado un air dodge read y después haber intentado el forward air como se ha visto muchas veces entre un Mario y un... ¡Uy! ¡Justo ahí! Ahí lo intentó también. No, no se va a ir. Perfecto, te di a monkey flip. ¡Uy! Muy bien. Le di un spot dodge. He de resaltar que Salva, en todo este tiempo que lo he visto jugar en stream, nunca ha quedado indefenso después de que le quiten los barriles. Siempre ha regresado al escenario de alguna forma u otra. Tienes razón. Sí, precisamente Salva de regresar muy bien con Diddy Kong. De hecho, me sorprende que no lo use tan más seguido en singles. Yo creo que ha de ser como que más es una herramienta para donde. Ah... Y bueno, ahí se nota que pues se topa leyernos con Mewtwo, como con Diddy Kong. Uh-huh. Ahora a ver que se lo lleve. Uy, no. Chuck se iba a llevar a Richie, el palias. ¡Uh, adiós Richie! Muy bien. Y Joseph todavía con su primera vida de nuevo haciendo la labor defensiva de este equipo. Si Chuck llega a necesitar vidas, pues, eh, Joseph se las podrá proveer. Así es. Se había metido Richie en un Witch Time, un apriento bastante interesante porque pues ya sabemos que puede salir de solo un Witch Time. Ah, pero se salió de Joe. Muy bien. Ya no le duró tanto. Ahora está buscando quitarle la stock. Yo creo que se la debería quitar a Joseph. Cierto. No se están enfocando tanto en Joseph de alguna forma u otra. Quieren acabar con Chuck, eso es lo que parece. Ok. Cuando consiguen hacer este como sándwich de tener al oponente entre dos, siempre parecen irse por Chuck. Tal vez sea que Joseph está haciendo muy buen spacing o algo así, se está colocando bien, pero al final Chuck está recibiendo mucho daño. Sí, claro. Y pues mira, de hecho, sí le puede tanquear bastante bien las vidas. El hecho de que pues, o sea, Mario es muy versátil en ese cuando tiene a Rage. Hoy también no se podría llevar, uy, cuidado, se podría llevar a alguien escalándose con unas strings de upper, pero bueno, ya se fue su primo en stock, ya no hay Rage, ya estamos de vuelta en el Mario normal. Richie fallando ese upper que tenía casi garantizado contra Chuck, eso hubiera, lo hubiera definitivamente enviado muy lejos. Sin embargo, pues ya de regreso al neutral, Chuck regresa al escenario sano y salvo, esto está reseteado. Uy, se fue Richie. Go back here. Sí. Adiós, Richie. Ni modo, dos vidas fuera para Richie, pero eso significa Rage también y ahora. Así es. Uy, mira. Ok, no baja tanto el Monkey Flip cuando lo sueltas para, pues precisamente para abajo. Es muy poco lo que suelta, pero a altos porcentajes ya es definitivo que va. Cierto, y una cosa en la que está capitalizando mucho el equipo rojo es que Salva está fallando bastante en su neutral, lo están castigando demasiado, ya perdió su segunda vida de nuevo y Salva en los otros sets era quien mantenía las vidas usualmente y las está fallando. Yo creo que hubo un upset por allá, pero bueno. Oh, en lo que volteé, Chuck perdió su segunda vida. Exactamente, y bueno, Joseph es lo que está haciendo todos los juegos, que es el que la mantiene, el que trata de atacar, pero sin arriesgarse tanto, porque si no pierde su vida y es lo que está haciendo mejor. Uy, mira, precisamente lo que te decía. Algo de arriesgarse. Uy, ok, dale, dale. Ya nadie intenta que impera a nadie, Richie, adiós Richie, ni modo. Ahora Salva está por su cuenta, veamos si puede armar algo en grande, aunque yo lo veo difícil. Oh, buscando el up smash no conecta. Ahora sí, ok pues, Chuck fallando muchos up smashes, pero creo que en realidad ya no importó. Sí, no importa mucho, el back air es suficiente. Realmente las herramientas de bañoneta para montar son básicamente todas. Y creo que eso se hace más que nada que se viera bonito, ese up smash pegándole directamente para llamándolo a la lazo de la parte de abajo. De acuerdo. Pero bueno, van a seguir igual. Ah, creo que no sabían que es dos de tres. Ah, sí, yo creo que van a seguir igual. Es dos de tres, ¿no? Es dos de tres. Entonces. Es dos de tres. Sí. Ah, el rompecorazones. No, no. Sí, es dos de tres. Que sí es dos de tres, a ver, miren. Sí, hay varios que estamos seguros que es dos de tres, pero bueno, ellos están casi seguros que es tres de cinco. Así que vamos a ver, ahí tenemos a Changa siendo un símbolo de not de cinco. Ah, sí es tres de cinco? Wow. Oye, Hugo y Bryant, oye, no, entonces, Hugo y Bryant jugaron dos de tres. Ok. Bueno, los organizadores dicen eso, entonces, pues va. Hay que seguir a los T.O.'s. Lo que los organizadores digan, X y Z. Así es, bueno, vamos al tercer juego, entonces, ahora en Smashville, aquí con nuestro buen amigo Kake, que igual ya empezó a tocar. Ah, y ok, estuvo por irse de una vez, este, Salva, pero todavía no fue así. Regresó la plataforma de Smashville muy seguro, y ahora pues vamos a ver de vuelta al Neutral cómo logran conseguir daño. De acuerdo, y de nuevo, si el Neutral de Salva logra regresar con toda su fuerza, este ya va a ser un set muy distinto. Desafortunadamente, en los juegos anteriores, fue Salva justo quien empezó a tener algunos problemas, aunque duró más, pero si, yo pienso que si logran abusar del terrible Neutral de Bayonetta, pueden lograr algo muy grande. Definitivamente, porque pues bueno, es Bayonetta, ya sabemos mucho el personaje que, que de la que representa más que nada, uy, estuvo por irse Joseph con ese upper de Lucario, el cual ya está empezando a ganar más y más ahora, y este es más de 100, y esto puede ser muy peligroso para, uy, pero un backer es suficiente para sacarlo. Muy buen backer de parte de Richie, un buen vector te puede ganar eso, uy, Joseph por poco y conecta a ese forward air. ¡Oh, qué impedido señores! Bueno, stage spike más bien, pero wow, muy buena jugada de parte de Richie, ahí perdió salvo su primera vida, sin embargo. Y ahora, uy, mira, cuéntenos. No, no le subió eso, nada más el upper, pero igual es un daño bastante interesante. Y está en máximo por eso ese Lucario, y se puede ir pronto si se fue. Sí, ya se fue Richie, ahí se fue su primera vida, de nuevo, este, yo sigo pensando que el neutral debe mejorar, eh, si pueden abusar de estos ataques que está lanzando Chuck, yo pienso que son bastante castigables, entonces podrían lograr algo grande, pero no están agarrando mucho, no son muy grapplers, agro. No, 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 no van mucho por los team combos de agarres, más que nada hacen lo que, pues lo que, por así decirlo, se les sale. Así que, pues, realmente es una estrategia bastante respetable, no, este, no es como si todo lo que tuvieras que ser en equipos fuera con grabs, pero, igual lo que se va a ser cada uno de otro backer. Buena, buen backer. Y en eso no estaban ni en 40%, Lucario, pero igual. Uy, ese upper por poco acaba con Joseph, uy, si regresa Richie, apenas regresó. Apenita, sí, porque ya estaba en la animación en la que iba a caer, y muy bien regresando casi seguro al stake. Bajó demasiado, pero bueno, se puede recuperar así por ejemplo, Lucario. Ni modo. Ahora, Salva agarrado por Chuck. Ok, pueden, uh, le podían hacer spike a Joseph, pero nadie se aventó a ello. Ni modo, Joseph dejando esos openings muy, muy importantes. Ok, Salva lo tiene de regreso afuera del escenario. La banana, ahora vamos a ver qué es lo que intenta, o se intenta algo con el juego de banana, porque Joseph está, oh mira, se resbaló precisamente, lo iba a buscar, le hizo el down hit, pero no consiguió más que un over air. Salva, tienes que ayudarle a Richie, compadre. Oh no, ok, Salva acaba con la segunda vida de Pepe. Así es, así que bueno, vamos a ver, porque el equipo suele estar en dos vidas. Uy, bueno, manchito el contesto. Así que bueno. Salva sobrevive. Salva sigue vivo. No, fue maldición del todo. Vamos a ver cómo, si es que lo hará sobrevivir este Storm, o si de plano se irán a last to cada quien. Pero bueno, yo lo veo bastante factible. Creo que el equipo azul está haciendo las cosas muy bien. Muy bien. Así que, pues a ver cómo, cómo le sale. Ese upper todavía no consigue nada. Oh, team kill. Ay no, a Salva. Espera, ¿fue Richie el que mató a Salva? Oh, sí, fue Richie el que mató a Salva. Oh, qué mal. Con un backer, sí. Muy bien, muy desafortunado. No pensaba que Richie tuviera suficiente Rage para hacer semejante cosa, pero... Yo tampoco. Yo realmente creí que iba a seguir, pues, bien. Pero bueno, este... Así es la cosa. Realmente aún siguen ganando. Así que creo que lo más indicado ahorita sería sacar a Bayonetta ya de una vez. Sí, yo me iría a buscar eso justo. Forward throw, ¿será suficiente? No, Chuck sobrevive. Buen DI. Uy, monkey flip. Eso va a ser suficiente. Ahora tenemos a Pepe contra Sylvie y... Pues Sylvie. Salva y Richie. Sylvie y Rache iba a decir. Perdón. Ok. Está buscando una apertura. Cosa que encontrará raramente. Porque bueno, ahí viene el combo. Uy, no, no lo acomodó. Ese pudo haber sido un backer de Richie, pero no conecta nada. O sea, Salva estaba muy cerca. Mejor no arriesgarse. Ahora, Pepe todavía tiene el control del escenario. Raro que Richie y Salva estén yéndose para atrás tanto. Pero le está funcionando a Pepe. Y está tratando de acercarse porque esto es definitivamente posible. Principalmente porque es un Mario. Wow. Planto hype. Ok. Y las cosas en melee están muy intensas. Pero bueno, volviendo aquí al juego, pues... Uy, sí, se ve un poco peligroso para Yu Josef, el cual creo que podría castigar a Salva si le hace un down throw a power, ¿eh? Creo que sí. De acuerdo, pero muy buen juego de Josef, ¿eh? O sea, ya ha aguantado mucho y le ha hecho mucho daño. Oh, ok, never mind. Ok, perfecto. Eso fue todo. Así es, y ahora vamos al juego número 4, en el cual ya sacaron una victoria a estos Richie y Salva. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo reacciona, cómo reacciona 4NG, ah, no, perdón, este, en Chad y Yu Josef. A ver si se quedan con los mismos. Porque creo que Yu Josef tiene un montón de personajes bajo su manga. Cierto. Pues que haga lo que le parezca, ¿no? Sí, él es el que juega. Así que pues ya, ¿y quién soy yo para corregirlo? Sí, ¿y quién soy yo para quejarme de lo que hace el buen Chuck? Ok, ahora sí, ok. Pepe buscando los upsmashes. No consigue nada. ¿Secuestro, señores? Sí. Uy, Dios santo. Ok. Richie secuestraron. Y Bayonetta haciendo lo que una Bayonetta hace. Haciendo lo que Bayonetta mejor sabe hacer. Recordemos que si Josef y Chuck ganan este juego, avanzan en el bracket de los perdedores. Y se enfrentan a Hugo y Bryant. Qué buena match podría ser esa. Ahora, wow, muy buena. Ok, Chuck pierde su primera vida. Pero el equipo rojo, ok, el equipo azul ya está en números rojos, por supuesto. Pero aquí viene el reset. Ambos con 0% en el equipo rojo. Ve el juego defensivo de salva. O sea, sabe cuándo hacer el... Wow, ok. Never mind. Adiós, Richie, de nuevo. Ahora, quien está tanqueando las vidas, entonces, es Alva. Ah, olvídalo. Se ha muerto. Oh, se zafó. Muy bien. Excelente. Muy bien de su parte porque relativamente están parejos en cuanto a Stoxx se requiere. Uy, casi se iba yo ese. Pero ese lugar no tiene nada de reírse. Muy buen upsmash. Ahora, sí, de nuevo, si Richie llegara a ocupar una vida, Salva está en una posición muy óptima para poder entregarle una. Todavía con sus tres... Oh, never mind. Comentered a Curs. Lo lamento, Salva. Que bueno, siguen bastante parejos. O sea, realmente son tres Stoxx. Ahora sí, dos y uno. Y pues bueno, ahora ahí está Chac con los hoppers. Ajá. Y a ver con qué cae haciendo sus... Afterburner kicks, sus recovers y todo eso. Cosas de la mayoría. Ya no va tanto por los secuestros como estaba haciendo en un inicio. Exacto. Creo que es porque sabe que no le están funcionando realmente tanto. Cierto. Ya está respetando más el neutral. Ajá, sí. Sí, por eso va por otras alternativas. Bastante respetable también de parte de Chac. Oh, espera. Conforme hablamos de eso, mira, eso es lo que pasa. Ya aprendió que sí se está pasando el buen Salva. Exactamente. Uy, va a volver a Salva. Richie muy afuera del escenario. Logra regresar, pero otra vez afuera. Habrá que empleo. Stage Strike ya no es suficiente. Richie pierde su última vida y le tiene que robar una Salva. Esto está muy parejo ya de parte de... Bueno, más bien, un poco a favor del equipo rojo. Fíjate que sí te queó, pero... Bueno, no, no, no te queó. Sí reaccionó, perdón. Es que... Pero ya no le dio tiempo. O sea, ya cuando estaba haciendo su recuperación, sus primeros frames ya se estaban muriendo. Y ese combo iba cayendo. Sí, ese knockback ya era demasiado para regresar. Exactamente. Entonces, pues, ahí se fue la historia de Richie. Y ahora, pues, bueno, tendrá que ingeniárselas para... Pues para sacarlo les toca a cualquiera de los dos. Yo creo que principalmente a Chag. Sí, si le quitan la vida a Chag y le quitan otra a Joseph, lo obligarían a... Bueno, si le quitan una a Joseph, obligarían a que se la robe a Chag. Oye, sí, tiene razón. Pero ya están en el mismo porcentaje, entonces ya da igual. Definitivamente. Y pues, ahora vas a ir con el backthrow. Ok, lo que es el que menos tiene daño. Precisamente el personaje que más daño necesita es el que menos tiene. De acuerdo. Y el pobre de Salva tiene que tener mucho cuidado al acercarse ahora. ¿Habrá otro stage spike? No, Richie regresa a Salva y salvo. Y este Chag hasta hizo este... ¡Uh! ¡Le conecta a la oresfera! Ok, perfecto. ¡Y ahí se fue! ¡Excelente! ¡Yo sé también! Esto ya está del lado del equipo azul, pero ambos están en números rojos. Un smash de Bayonetta acaba con ambos. Números muy rojos. Incluso un grab. Uy, ok, cuidado. Un forward throw podría ser muy dañino para Salva principalmente porque es el que ya está más cerca de morir. Sí, Richie querrá tener cuidado con esas auresferas. Por poco le pega a Salva también. Así es. Ahora, a ver cómo se... Un up here. Muy bien. Le están haciendo mucho daño a Chag. Y Chag, por el contrario, no ha logrado conectar nada contra ellos. Así es. Solamente se ha quedado ahí. ¡Uy, perfecto! Muy buen up smash. 85 de daño. ¿Qué dicen? ¿Se regresa Chag o no? ¡Uy! ¡Vuelve! ¡Salva fuera del escenario! ¡No! Es que lo hizo con... ¡Ah, demonios! Ok. Presiona el botón de ataque. Sí, presiona el botón de ataque por eso ya no pudo volver. Ahora, Richie... ¡Ingeniársela! ¡Está muerto! ¡No! ¡Se salva del secuestro, señores! ¡Uy, qué fuerte! ¡Uy, el tech! ¡Richie! ¡Richie, se salva o no? Ahora, a ver qué es lo que sale. ¡Uy! Trató de pegarle desde abajo. ¡Stage tech de nuevo! ¡El tech! ¡Wow! ¡Ah! ¡Richie se salva! Ok. Lo está... Lo está esperando. ¡Uy! ¡Uy! Por un poco le conecta. ¡Richie! ¡Oh, no! ¡La falla! A ver qué es lo que sale. Los dos están jugando muy pacientes. Sí, muy buen neutral por parte de ambos. Nadie se arriesga a nada. A ver qué sale. ¡Uy! ¡No! Esto puede ser... ¡No, no es todo! 181 para Richie. Esto es muy peligroso para Chuck. Chuck ni siquiera busca el stage spike ya. Ya sabe que lo va a teckear. ¡No me importa! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡Richie está loco! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Esto puede ser el empate para Salva y Richie. ¡Se fue uno! ¡Se fue! ¡Oh, no! ¡Se fue! Muy buen set de parte de estos dos equipos. Hasta el final, hasta el último golpe se fue. ¡Felicidades a Richie y a Salva! Dieron muy buena pelea y muy buenos sets durante todo ese torneo. Probablemente los mejores sets que me tocó castear fueron estos, los de Salva y Richie. Son un asombroso equipo.